Queridos campeones madrileños, gracias por haber venido a este acto que organiza la Comunidad de Madrid para vosotros. Estamos aquí solamente para una cosa, para expresaros la felicitación de todos. La mía a título personal, pero como presidenta os transmito la felicitación de todos los madrileños por vuestro esfuerzo y por vuestro triunfo que os ha hecho ser campeones de España, de Europa o del mundo. Gracias de corazón. Yo quiero deciros que soy consciente de una manera extraordinaria del esfuerzo constante que se necesita para estar a un nivel alto en cualquier deporte. Pues para estar entre los mejores el esfuerzo es doble. Y por eso quiero deciros que vuestros triunfos, vuestros éxitos van más allá de Madrid y más allá de España. El gobierno de la Comunidad de Madrid lo que quiere es trabajar por potenciar el deporte a todos los niveles, a todas las edades y muy especialmente el deporte de élite de los madrileños. Y deciros que aquí estáis vosotros que representáis los mejores resultados que se han obtenido en Madrid en la temporada 2008-2009. A todos vosotros os quiero dar las gracias porque vuestros éxitos son la mejor imagen de la Comunidad de Madrid en el mundo. Tengo que deciroslo porque todos los madrileños lo dicen cuando tenéis estos éxitos. Muchísimas gracias a todos.